Sorriente Sorprendido Enojado De mi vida Ha nacido un nuevo miembro En los dedos de la mano Tiene luces y sonidos No es redondo, es cuadrado, es una droga mundial Forma parte de tu cuerpo Si se apaga morirás 24 horas con la cabeza enganchada No puedes estar sin él El niño llorando La comida sin hacer Pero tú eres feliz porque estás He canchado a tu celular He canchado, nunca lo puedes soltar Lo has pegado con pegamento Para que nunca se pierda y que te invada La ansiedad Y ahora estás Te ha nacido un nuevo miembro En los dedos de la mano Tiene luces y sonidos No es redondo, es cuadrado, es una droga mundial Forma parte de tu cuerpo Si se apaga morirás 24 horas con la cabeza enganchada No puedes estar sin él No puedes estar sin él La niña llorando La comida sin hacer Pero tú eres feliz porque estás He canchado a tu celular He canchado, nunca lo puedes soltar Lo has pegado con pegamento Para que nunca se pierda y que te invada La ansiedad He canchado a tu celular He canchado, nunca lo puedes soltar Lo has pegado con pegamento Para que nunca se pierda y que te invada la ansiedad Y ahora estás Sorriete Sorprendido Enojado De mi vida